que pedo racita aquí ya saben levin blogs vamos a subir vídeos este domingo explicándole un poco la cultura tuxipecana y para seguirle mostrando un poquito de lo que el contenido que vamos a estar haciendo gente ya saben para que los que vienen de fuera vengan a visitar tuxipec tiene lugares muy tiene lugares muy bonitos también la verdad tiene lugares para que vengan a comer vengan a probar la cultura tuxipecana gente ya saben este domingo primer vídeo explicándole los lugares bonitos que tiene tuxipec ya saben mi gente apóyenos denle like si les gusta ya saben mi gente este domingo nuevo vídeo